Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El senador Raúl Morón Orozco afirmó que no permitirá que se politice la justicia y que por ser del PRD se exhiba a los exalcaldes José Luis Madrigal Figueroa de Numarán y Arquímedes Oseguera Méndez de Lázaro Cárdenas, así como de exfuncionarios que se encuentran presos como de Siderio Camacho Garibo. Nosotros no vamos a obstaculizar la justicia, claro que no. Si hay irregularidades, si cometieron errores, van a enfrentar las consecuencias de sus actos, pero tampoco podemos permitir que se politice la justicia y que por ser de este partido político, y los han exhibido como los han exhibido, tengan que estar ellos presos por cosas que no son responsables. Entre las posibles irregularidades, ejemplificó que en el caso de Siderio Camacho Garibo se le está investigando por enriquecimiento ilícito desde hace 30 años, y no desde el 2008 al 2012, que fue cuando fungió como funcionario. El enriquecimiento ilícito de Siderio le hacen cuentas de toda su vida, de toda su familia, y a mí me parece que cuando hay un enriquecimiento ilícito, tiene que demostrar del periodo en el que estuvo como funcionario de gobierno. Esto es 2008, 2012, y no desde hace 30 años. Asimismo, no descartó que exista un linchamiento mediático contra el sol azteca en caso de continuar las detenciones contra militantes o autoridades emanadas de este instituto político. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.